...muertes, nadie había retirado los cuerpos. Alejandra Carvajal nos amplía. En la cooperativa Cordilleras del Cóndor, en Mapasingue Este, la familia Coque vive momentos de dolor y temor. Héctor Andrés Coque, de 60 años, falleció la mañana de este lunes, luego de ocho días de estar enfermo. Él cayó desde la semana pasada, ya casi fin de semana, cayó enfermo con una tos así y una gripe media rara. Pero poco a poco se fue complicando, se fue complicando, hasta que llegó ayer, que llamé a 911 y a 1, 7, 1, y decían ya vamos a coordinar para ir, pero nunca vinieron. Tuve todo el día llamando, pero nunca vinieron. Hoy día la misma situación. Hoy día llamamos y decían ya estamos coordinando, ya van a ir. Y cuando hasta me dijeron, ya en este momento están llegando al domicilio. Yo de aquí me fui afuera a esperar. Yo dije, ya viene y nada, cuando a las 11 de la mañana, 11 y media, cuando ya me llaman, ya no esperes nada, me dicen de aquí que ya falleció. Eso fue, eso fue, se acabó. Falleció a las 11 y media de la mañana. 12 horas más tarde, el cuerpo del fallecido seguía en la casa, pues no hay quien lo vaya a retirar. Aquí lo tenemos en la planta, la primera planta alta está atrás al fondo, y no atrás al fondo, entonces él ya está en un cuarto cerrado. ¿Hasta que lo ven? Sí, hasta que vengan ellos a ver qué es lo que van a proceder ya. Pueden venir ahora, pueden venir mañana. Eso fue lo que nos dieron. Acudimos al UPC del distrito para conocer la versión de la policía sobre este caso, pero nos indicaron que no había equipos disponibles al momento para realizar el levantamiento del cadáver y que el capitán autorizado para dar información ya no estaba de turno. En esta vivienda viven 12 personas, quienes están con incertidumbre, pues sospechan que su familiar habría fallecido a causa del COVID-19. Ellos esperan atención de las autoridades. Un caso similar reportaron los moradores de las calles gallegos Lara y Chamber, en el suburbio de Guayaquil, quienes denunciaron que un vecino falleció a las 8 de la mañana por problemas respiratorios y su cuerpo aún no había sido retirado. No hay solución para nosotros, no hemos armado de todo, hemos llamado a todo el mundo para que nos ayude y lo que recibimos es la misma respuesta, que hay que esperar, que hay que esperar, que hay que esperar. Imagínense, nuestra preocupación en sí como moradores es que el señor sí falleció por COVID-19 porque él tenía todos los síntomas. Se fue a un centro de salud el lunes y les dieron solamente paracetamol y cefraprolxina, algo así creo que fue lo que me dijeron. Y regresó a casa y ya hoy día falleció. Hasta el cierre de este reportaje, los cuerpos de dos ciudadanos presuntas víctimas del coronavirus no han sido retirados de sus viviendas.